Vamos a hacer entonces, para cerrar el módulo de Monumentos de Buenos Aires, a recorrer monumentos que están en el entorno de S.A.D., desde donde estamos saliendo. Vamos a ir a Plaza Italia, luego vamos a la Plaza Ciber, a ver monumentos de distintos escultores que estuvimos estudiando. Entonces lo que vimos teóricamente en la clase, ahora lo vamos a ver en forma práctica. Empezamos con el Monumento Ecuestre a Garibaldi, que tenemos acá en Plaza Italia, después vamos a ir para la zona de la Embajada de Estados Unidos, a ver el Monumento a Roosevelt de Fioravanti. Avanzamos, avanzamos hacia el Rosedal, a ver el Monumento a Avellaneda, el Monumento de los Españoles, el Monumento a Rosas. Y bueno, y donde ustedes quieran proponer, porque la suerte que tenemos aquí en Buenos Aires es que los caminos se bifurcan, uno puede elegir las opciones que quieran. De manera tal que ustedes van a decidir cómo se va a desarrollar esta clase, que estamos iniciando ya casi sobre la primavera, así que nos vamos de excursión como la adolescencia. Bueno, ustedes son adolescentes todavía, pero yo vuelvo a la adolescencia haciendo esta excursión que vamos a hacer por los bosques de Palermo.